Música Muy buenas noches amigos, les saluda su amigo Logan y bienvenidos a este gameplay de Infamous 2 para la Playstation 3 Espero que esté en español, no solamente subtitulado sino todo, doblado y todo bacano Así que este es el primer capítulo, comencemos Jujujujujajajaja Música 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 Dejé la universidad y conseguí trabajo de mensajero En bicicleta, más que nada para hacer enojar a mis padres Era una persona que no llamaba a la adicción Repartidor de paquetes para tipos que fue más conocidos Y de pronto, murió un paquetel en todo el mundo Rides murieron Cinco cuadras de las rondas reducidas a escúmulos Y en el medio Estaba yo Vivo Pero vestido Nadie podría haber imaginado lo que iba a pasar En ese entonces Empire City estaba en cuarentena Y había ido al infierno Comenzaron a aparecer otras personas con poderes Y era mi trabajo saber qué estaba pasando Descubrí quién le había dado ese paquete y por qué Había una persona amable Si hasta mi mejor amigo me dio la espalda para intentar conseguir poderes Y al final encontré a mi responsable Kessler Explicó todo a través de una visión Y en una bestia Un monstruo que solo yo puedo derrotar ya que soy más fuerte y estoy listo para enfrentarlo Un mes después conocí a Lucy Poo De alguna manera ella sabía todo al final de la bestia En realidad vino a llevar de todos los preparativos Dijo que su amistad Dr. Paul Había trabajado en el prototipo de la escena de rayos Y que podía criticar los poderes Lo único que debía hacer es acompañar y tomar él Y se sintió esos poderes La bestia está en camino Y estaré listo 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 la bestia está a 2.413 kilómetros de New Marais y 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 A divertirte. Me tome una licencia. La LCA tenía que eliminar a la bestia con el ejército que lo hubo. Literalmente intentó una nueva tecnología en la esfera de rayos. ¿Quieres poder sufrirme? ¿Quieres poder sufrirme? ¿Quieres poder sufrirme? ¿Quieres hablar con él? ¿Quieres que lo he registrado? No sé qué es bo Jelly, ¿Ea qué es cuando me sufría? Es a ver, que estás viendo un conversions nuevo y molde itaori. Y siempre me gustan der locks, prácticamente las dende. Muy me gustan denítes débiles. Bueno. Ok yo creo que eso. No sé, no sé si no lo veas. Quiero que sea en el resto. I just don't know why you make me feel like this again Never do it now, never, never, never Don't you understand what I mean, what I say so Never do it now, never, never do it now I just don't know why you make me feel like this again Never do it now, never, 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 never De acuerdo, mando para el cielo en mi honor, amigo Hay más resistencia, adelante La milicia controla todo lo que entra y sale de Human Array La gente hace cosas extrañas cuando tiene miedo Deberías haber venido, fenómeno Amigo, ¿estás bien? Eso sonó feo Estoy bien. Voy a visitar. Y me voy a visitar. Acuérdense que hay que ir hasta el número de su ciudad. ¿De dónde o no? Acá no está bien. Ah, acá. Un momento. ¿Qué pasa? Oh, creo que podrías bajar. Estar al interior de su lugar. ¿Qué? ¿De acuerdo? Ten cuidado con ellos sobrecargar! Un incidente podría volar en fueglo entero. ¿Podría también dibujar a todos estos tipos de una vez? Sí, claro. Los mujeres, los niños, van a escolar. ¿Triana? Los pararrayos no han tenido el reino. ¡Siga, sí! ¡Con eso fue suficiente! ¡Oh! ¡Va a explotar! ¡Uy! ¡No me creo que no te la paga! ¿Tiene que ser curioso si no está ahora teniendo el reino de su arte? ¿Tiene que ser un reino? ¡Tiene que ser un reino de la carnaquera! ¡Esto gran ator! ¡No me lo mató! ¡Se le dio a seguir! ¡Denga, a ver para allá! ¡Vamos para allá! ¿Qué pasa con él, muchacho? Muy bien, salvamos estos ciudadanos para los santos. Vamos a hacer de buenos en esta ocasión, ¿eh? Deten en el inferno, no sé cómo son de la... De la 3 y 4, o sea, fui muy mal. ¿Qué pasa con él, muchacho? Sí, 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 sí. ¿Qué pasa con él, muchacho? ¿Qué pasa con él, muchacho? ¿Qué pasa con él? 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 Bien, avísen los juegos de despejado. No, esta vaina de calcular en el agua va a estar un poco tedioso. Mejor así directo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!